Encontrar la perfección no es fácil, hay que intentarlo hasta conseguirla, pero en cuestión de antitranspirantes pensé que no lo lograría. Unos tardaban en secar, otros me fallaban. Por suerte descubrí el nuevo Secret. Secret Crema Seca Invisible es hasta 40% más efectivo que un rolón. La única barra suave que con un clic se transforma en una crema, se aplica en seco y no mancha, dándote lo que ningún otro, la sensación más limpia y ceja. Cambia a Secret Crema Seca Invisible, la perfección en protección.